el presente vídeo es para mostrarles esta capa recién terminada a lo mejor no se va a apreciar mucho porque el color con el que se fue elaborada es de color negro negro con dos franjas aquí está una y la segunda al final y los flecos son de color guinda son de color guinda sí pero ustedes pueden apreciar que la puntada es facilísima son puros macizos o varetas porque hay gente que los conoce con el nombre de varetas y hay gente aquí en méxico se conoce con el nombre de macizos si está hecha en hilo brisa los botones son elaborados también a crochet y tiene también cordón con dos borlas atrás atrás le hemos puesto una capucha también con su borla al final en la punta como ustedes pueden aquí a ver si se puede ver esta es la borla sí y pues sí queda muy bonita la verdad es que a lo mejor no se distingue mucho por la puntada por este por los colores como es negra pero la verdad es que se ve se ve muy bonita se ve espectacular a mí me encantó me gustó mucho el terminado fue muy fácil de realizar dedicándose se terminó en una semana se elaboró en una semana completa sí así es que aquí está ahí está y bueno pues vamos a continuar trabajando en los tiempos libres con más prendas y bueno pues vamos a continuar